Estimados televidentes, les estamos haciendo la invitación para que puedan acercarse acá al domo deportivo de Aldea Poza de Agua, ya que estamos llevando a cabo la jornada de vacunación COVID, teniendo la vacuna moderna. Estamos haciendo la cordial invitación a todas las personas de 35 años en adelante, debido a que estamos respetando las órdenes del señor presidente y también a personas que son crónicas, díganse diabéticos, hipertensos, de insuficiencia renal, cáncer, entre otros. Pueden acercarse acá, requisito indispensable, DPI, número telefónico, venir desayunados y no presentar síntomas de gripe o tos. Estamos invitándolos para que puedan acercarse el día de hoy y si no pueden el día de hoy, pues pueden hacerlo el día de mañana martes. Estamos en la jornada a partir de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Recuerden, les estamos invitando del puesto de salud de Aldea Poza de Agua. Siempre recomendamos a todas las personas que nos visitan que utilicen la mascarilla de la forma adecuada, tratan de tener distanciamiento social y utilizar el gel. Felicitando a toda la población que ya se ha hecho presente a la jornada de vacunación y asimismo, ¿verdad?, enfocarnos en la comunidad de Aldea Poza de Agua. Nuestra meta o bien nuestra finalidad es que Poza de Agua esté inmunizada al 100%. Entonces, para las personas que aún no han venido, se les hace la cordial invitación, especialmente a los habitantes de Aldea Poza de Agua, para que se presenten acá al domo deportivo, como mencionaba, para colocarse a la vacuna. Debido a que, si hacemos la acción de colocarnos la vacuna, vamos a prevenir que el contagio de virus se extienda aún más. Recuerden, es nuestra responsabilidad. Recuerden, la vacuna es gratis, segura y voluntaria. Por eso, nuevamente, les vuelvo a repetir que pueden acercarse a estas instalaciones para colocársela, debido a que, gracias al área de salud, está llegando en la comunidad. Agradeciendo al personal de Canal Multivisión por todas las coberturas que están realizando en todas las jornadas que se están llevando a cabo en el municipio de Guasacapán. Pues es algo muy importante, ¿verdad? Ir saliendo de una vez con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para vacunarnos y pues instar a la población a que se animen, ¿verdad? Es algo que duele, realmente no duele, no se siente, ¿verdad? Y pues va a ser de mucho beneficio para uno individualmente y también para la población porque contribuimos a evitar un poquito el contagio, ¿verdad? Para mí es una iniciativa muy importante con respecto a lo que está haciendo el gobierno. Es muy necesario para nosotros la humanidad y tomar iniciativa para todos los habitantes, lo que es la posa de agua y diferentes lugares, acudir a estos centros de vacunación. Ya gracias, gracias a Dios, pues ya hemos sido vacunados para prevenir lo que es esta enfermedad. Y gracias a las personas de lo que es del centro de salud por tomar la iniciativa de incentivarnos a esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias.